Amor y dinero, todos tenemos una pareja, los que no, alguna vez la han tenido, pero podría usted pensar, esa pareja está en el mismo canal que yo, en cuanto al tema de crecer financieramente, pues el programa de hoy nos va a caer como anillo del dedo a la gran mayoría de nosotros, Juan Diego, bienvenido, nos encanta que estemos nosotros. Alejandro, muchas gracias, un saludo para ti y para todos los televidentes, por supuesto también, para quienes regularmente nos siguen a través de YouTube, te digo algo, estoy en modo hervido. De entrada, de entrada, muy bien, nos encanta eso, Juan, sobre todo porque hoy vamos a hablar de un tema que diariamente, y nos lo cuenta la gente a través de los comentarios en el canal de YouTube, la gente que nos ve por ahí en la calle, encuentran cada vez ustedes más temas para hablar en torno a lo financiero, pero pensaría que la gente va a hablar de financiero solamente de forex y de una cantidad de cosas, pero hoy, por ejemplo, un tema tan importante como el amor, tiene que tocar revelancia en cuanto al tema del dinero. Pero por supuesto, Alejandro, mire, tenemos una pareja hoy o en el futuro que hará que volemos o por el contrario, será la piedra que impida que el globo se eleve. Es muy importante que quien nos acompaña tenga educación financiera, y la excusa de decir, no, es que yo no estudié finanzas porque soy abogada, o odontóloga o veterinaria, no es suficiente. Edúcate financieramente, porque tenemos un propósito de vida, un propósito conjunto. Y déjeme decirle algo, hay personas que están para volar, y su pareja contribuye, es la gasolina, para que ese globo se eleve. Y hay otras en las que pasa lo siguiente, una persona de las dos está para volar, pero repito, su pareja es la piedra que impide que ese globo alce vuelo, y eso es muy triste. Entonces, hemos querido hoy traer luces para que en esa relación amor-dinero nos vaya mejor. En uno de esos combos que más adelante vamos a estar hablando, hay uno muy especial donde hay una charla que usted puede tener con las personas face to face o vía chat, a través de Skype. Seguramente en todas esas charlas usted ha encontrado esas perlas, esas frases que nos ponen modo de hervir en cuanto a frases tóxicas de una pareja hacia la otra. ¿Tiene alguna en la cabeza que nos quiera compartir en este momento? Obviamente hay muchas, Alejandro. Usted sabe que son más de 10 años ya de invertir mejor, y con los socios Gold, Elite y Púrpura, como usted bien lo dice, yo me reúno. Por Skype o presencialmente. Hay algo que nunca se me va a olvidar, me lo dijo un socio. Juan Diego, mi esposa me dijo una vez lo siguiente, ante un sueño que yo tenía. Tú sabes que tú no puedes. Por Dios. Yo le dije, eso no solamente es causal de separación, sino de nulidad. De una vez. Así de simple. ¿Cómo así que tú sabes que tú no puedes y que se lo diga a uno la persona con la que convivo? Yo le dije, dile lo siguiente a ella. O ni se te ocurra repetir esa frase, porque yo sé que sí puedo, o me despejas la pista, porque yo voy a volar contigo o sin ti. Así de simple. Alejandro, ¿cuál es de nuevo la palabra que más pronunciamos al día? Yo. Vamos a ir solos a la tumba. Ni con el hijo, ni con la hija, ni con el novio, ni con la novia. Solos. Así que una cosa es pensar en los demás. Una cosa es tener un proyecto de familia. Pero en el que primero tiene que pensar en uno, es en uno mismo. En sus sueños. En sus proyectos. En sus realizaciones. ¿Cómo así que tú sabes que tú no puedes? Se necesita un espíritu fuerte, indómito, potente, para superar semejante porquería de palabras. Entonces, esa es la frase que más recuerdo y eso fue literalmente lo que le dije a ese socio. Dígale a su señora, que ni se le ocurra, que ni se le ocurra volver a repetir semejantes perpéntulos. Habría que hacerle seguimiento a ese socio a ver en qué situación está. A ver si cuadró la nubilidad, a ver si sigue volando. Por el contrario, tiene esa piedra que lo está amarrando hacia el piso. Juan Diego, las abuelas en nuestra región dan muchos consejos antes de que uno se case. Y uno de esos consejos es que no solamente se vive de amor, sino de otras cosas. Ahora bien, muchas personas nos están viendo a esta hora y pueden estar a portas de un matrimonio, de irse a convivir con alguien. ¿Cómo saber cuál es la mentalidad de mi pareja ante lo financiero antes de hacer un gran paso como esos? Porque es completamente importante desde luego. Pero claro, un ejercicio bien sencillo. Ojo pues, clave. Supongamos que la novia le dice al novio, en diciembre nos damos el viaje con el que hemos soñado. Así de simple. Hay cuatro opciones para que el personaje responda. Ok. Opción número uno, se ríe la joya esta. Se ríe. Se ríe de los sueños de ella. Se ríe de la otra persona, claro. Yo le diría a la niña, no te merece. Ok. Segunda opción, ¿tú me viste cara de banco o qué? ¿Tú crees que yo manejo plata de manera ilimitada o me cae el dinero del cielo? O que abro la canilla y cae la plata. ¿Qué le diría yo a ella? Mala seña. No promete mucho. Puede tener o poca educación financiera o llamarse Jorge o Martín o Pedro poca lucha. Ok. No me gusta en absoluto. Tercera respuesta. Amor, en este momento no tengo el dinero, pero construyamos un activo que pague ese viaje. Pensemos en algo. Esa persona promete. Vale la pena. Vale la pena. Nos quedamos con esa. Muy bien. Y si este señor le dice, claro que sí, pero te quedaste corta, no solamente el viaje de nuestros sueños, sino en primera clase, decretado, no lo dejes ir. No lo dejes ir. No lo dejes ir. Cásese al otro día. No lo dejes ir. Oígame, qué buen consejo. Ahora, ojo con una cosa. Qué buen consejo. Alguien dirá, uy, Juan Diego, pero es que solamente estás mirando la parte económica. Mira, este señor puede tener toda la educación financiera, pero es muy mal madrugador, huele maluco, es desasiado, es incumplido, es bebedor. Estoy hablando de la parte dinero, amor. Un ejercicio sencillo que le permite a usted entender con anticipación que agua lo moja. ¿Para dónde va la causa? Uy, Juan Diego, pero me hubieras dicho eso antes. Yo ya me casé. Sigue siendo válido. También sirve. Sigue siendo válido. Para buen entendedor, pocas palabras. De nuevo, o me ayudas a volar o despejas la pista. Yo es la palabra que todos en la vida más mencionamos. Iremos iremos a la tumba solos. Nadie más estará al lado. Ahí nos enterrarán solos. Pensemos en nosotros. Juan Diego, vamos al otro lado. Al otro lado es que mucha gente nos está viendo y dice, mi pareja es un alma de Dios. Él o ella son de lo mejor que me ha pasado en el mundo, pero no tienen la mentalidad que está hablando Juan Diego. Es decir, si yo le digo, vámonos el año entrante para Europa y nos demoramos un mes, no se va a reír ni va a decir, usted piensa, pero dice, hombre, es que no nos da y sigue siendo muy buena gente. Hay gente muy conformista, como que le tiene miedo al dinero Juan. Sin duda, Alejandro, y eso tiene su génesis. Mire, en muchas partes del mundo y Latinoamérica no es la excepción. A muchas personas se les ha dicho cosas como estas. La riqueza es mala y si tú te vuelves una persona muy rica, quizá te vuelvas malo. Así me lo han dicho muchas personas, Juan Diego. Es que a mí, en mi hogar, siendo yo un niño, un adolescente, se me dijo que la riqueza era mala. Se veía con odio a los ricos. Y yo le decía, pero ¿por qué? Y me decía eso. Porque en mi casa me decían que si yo me volvía muy rico, me iba a volver una persona mala. Obviamente yo leí la explicación del caso para decir que eso no es cierto, pero hay algo claro, Alejandro. Así se vicia a una persona, se le impacta negativamente y convénzase de lo siguiente. Tú no ganarás más dinero del que crees que merezcas. Tú no ganarás más dinero del que crees que merezcas. hay personas que cuando usted les empieza a poner determinada meta dicen, no, hasta ahí. ¿Pero por qué hasta ahí? No, porque hasta ahí. ¿Pero por qué hasta ahí? No, no sé. Es que, ¿qué pasa si le tiene miedo al éxito y le tiene miedo al dinero? Y segundo, hablando del tema del conformismo, Alejandro, que bien toca si da tiempo. Hay personas que a mí me dicen, Juan Diego, yo tengo carro, yo viajo y yo tengo educación para mis hijos. Sí, pero ¿qué clase de carro? ¿Qué clase de viajes? ¿Y qué clase de educación? No te conformes con nada. El conformismo es un atentado contra el progreso financiero. Juan Diego, usted en este programa y en todos los videos que hemos tenido la oportunidad de ver a través de Invertir Mejor Online, ha sido un gran defensor del tema de no tener empleados que son desempleados al mismo tiempo. Es decir, personas que trabajan en lo que no les gusta, en lo que detestan y que esas personas deberían renunciar a su trabajo. Pero seguimos con el problema que mucha gente dice, bueno, y entonces, ¿cómo renuncio a mi trabajo y después de qué vivo? Es un tema que hemos tocado y que es válido tocarlo precisamente el día de hoy. ¿Qué decirle a esas personas? Porque muchas veces es el esposo o la esposa que le dice, ¿cómo vas a renunciar? Odia su trabajo, pero no vas a renunciar porque entonces, ¿qué hacemos? Correcto, sí, en efecto, hay muchas personas que me dicen, Juan Diego, renunciar morir en la búsqueda de otro es una osadía. Es muy riesgoso y yo les digo, es más osadía tú permanecer en un empleo que no disfrutas, en el que te pagan mal y en el que literalmente te mueres de a poquito porque cuando usted está en un empleo que no disfruta mucho tiempo, se muere por capítulos. Alejandro, teleaudiencia, un empleo riesgoso no solamente es aquel en el cual usted en el piso 50 de un edificio limpia los vidrios. Un empleo riesgoso es aquel en el cual usted no hace lo que mejor sabe hacer, no lo disfruta y es mal remunerado. Hay personas que a mí me dicen, Juan Diego, ¿por qué yo avanzo tan lento desde el punto de vista financiero? Una de las razones tiene que ver con usted no hace en el día a día lo que mejor sabe hacer y aquello para lo que vino a este mundo, sino lo que le toca y cuando usted hace lo que le toca en vez de aquello que ama y de allí el tema de hoy de amor y dinero es mal remunerado. Segundo, cuando usted hace lo que hace mucha gente no hace diferencia, se volvió un commodity, un bien como cualquier otro, un carbón, un café y es remunerado como tal, usted tiene que diferenciar y la mayor diferencia que usted puede encontrar en una persona frente a otra, en un trabajo es que tanto lo ama. Alejandro, teleaudiencia, cuando usted ama su trabajo, cuando se apasiona con su trabajo, cuando la misión, el para qué de su vida es su razón de ser, a usted se le nota cuando habla de él, cuando habla de ese trabajo y en tal virtud lo desempeña con lujo de detalles, ni siquiera mira la hora a ver a qué hora sale de su oficina porque está haciendo aquello que le apasiona. Pero, ¿quiénes hacen eso así? ¿Quiénes disfrutan lo que hacen? Las vacas púrpuras y las vacas púrpuras son las que más dinero ganan, las vacas blancas, esa inmensa cantidad de vacas en el mundo, el rebaño inmenso que es el mundo, están pendientes de cuándo es el próximo día festivo, cuándo llegan las próximas vacaciones y cuándo me pagan para ver si cuando me paguen cumplo con las deudas que he venido contrayendo. Juan, vamos al otro lado de la moneda nuevamente, la persona que ya nos vio, que ya le escuchó a usted en los conversatorios este tema y que ya se lanzó a tener un producto, a vender algo, a montar un negocio, en muchas ocasiones la estrategia que esas personas con la que arrancan es voy a vender más barato, voy a bajar los precios en comparación a la competencia para que la gente me conozca y venda más. ¿Qué sugerencia o qué opinión ve usted en ese dilema? Esa es una tentación, Alejandro, en la que yo no sugiero caer, no regale su trabajo, porque vendiendo a precio más bajito lo van a contratar más. Alejandro, en vez de bajar el precio de aquello que vendes, aumenta el valor de aquello que eres. Ojo, clave, en vez de bajar el precio de aquello que vendes, aumenta el valor de aquello que eres. cuando tú te vuelves una persona más valiosa desde el punto de vista de ser persona, tus servicios, tu asesoría, tu coaching, vale más. ¿Por qué? Porque tienes más que aportar. Cuando tú cambias lo que eres, Alejandro, te cambia lo que haces. Tú eres otro ser y en tal virtud desempeñas otras actividades, generalmente, mejor remuneradas y te lo digo con conocimiento de causa. Muchas veces escuchamos, Juan, las personas diciendo eso está cada vez más difícil, no tenga hijos que es que este mundo está cada vez más difícil, es que estamos en crisis y las cosas se ponen cada vez peores, pero no ve personas como usted y como tantas personas que ven de otra manera ese mundo. ¿Por qué pasa eso? Alejandro, yo celebro que usted haga esa pregunta porque me llegan muchísimos correos de personas, siguen llegando, que están atravesando coyunturas muy difíciles, una situación, por ejemplo, como la de Venezuela, particularmente, pues, es calamitosa para gran parte de la población y yo les digo lo siguiente, como con el propósito de contribuir, no es que el mundo esté en crisis, quizás sea su mundo, su mundo, ¿quiénes los rodean? ¿Usted qué noticias ve? ¿Qué libros ve? Mientras usted está viendo problemas, otros están viendo oportunidades. Yo siempre he dicho que la palabra crisis no es generalizada, las crisis son solo un cambio de millonarios, mientras usted está diciendo que la situación está muy difícil, otros se están dando la gran vida. Vaya, pregúnteles, en todos los países los hay, a los que se dan la buena vida, ¿qué opinan de la crisis? ¿Cuál crisis? Entonces miremos de esa crisis de tu mundo, ¿cómo te puedes apartar? Si cambiando una compañía tóxica por ser extraordinarios a tu alrededor, que en vez de hablarte de problemas y de quejarse, siempre te estén hablando de oportunidades, de cosas positivas, de esperanza, de motivación y te cambian la vida. Alejandro, teleaudiencia, de nuevo, rodéate de ser extraordinarios y tu vida se volverá extraordinaria. Rodéate de personas tóxicas, pesimistas y qué pasará con tu vida, se volverá tóxico. Ese es el mensaje. Juan Diego, la cereza del postre, antes de irnos, un mensaje final para este tema tan interesante del día de hoy, el amor y el dinero. Hay un mensaje que yo quiero darle a todas las personas que nos están viendo y es el siguiente, ojo pues, tomen nota, cuando alguien se atraviese en sus sueños, usted simplemente dígale de forma contundente, demoledora, que no le quepa duda alguna, mi felicidad no es negociable, mi felicidad no es negociable. Yo puedo creer mucho a una persona, amarla, mi felicidad no es negociable. Primero yo, qué bueno dar, qué bueno compartir primero yo, es mi vida y hay que vivirla o si no para cuándo. Perfecto, excelente mensaje, no es un tema de egoísmo sino que es un tema de primero soy yo antes que las demás personas para poder darle todo lo que queremos darle a esas otras personas. Juan Diego, mucha gente nos sigue preguntando, bueno, ¿cómo hago yo para hablar con Juan Diego? ¿Cómo hago yo para tener la posibilidad de estar acompañado en mi proceso de crecimiento financiero y personal también con Juan Diego Gómez? Pues contémosle a todos la respuesta. Alejandro, claro, hay un producto muy bonito que funciona desde hace muchos años que se llama Hacerse Socio de Juan Diego Gómez e Invertir Mejor. Es básicamente un producto que pretende que las personas tengan acompañamiento en su proceso de inversión, que no solamente conozcan cómo sacarle provecho a ese computador que a lo mejor está subutilizado en su casa u oficina, sino también que inviertan en nuevos mercados, el mercado de Forex, el mercado de acciones, el mercado de commodities. Pero vamos más allá. Le estamos enseñando a las personas cómo lograr ingresos pasivos. Usted que se ha vuelto fuerte en ese tema de YouTube, Alejandro, con su exitoso canal de inglés, por ejemplo. Cómo poder sacarle provecho a mi talento. Cómo poder explotar muchas capacidades que tengo y que, repito, se encuentran por allá, en el cuarto de San Alejo. no las hemos vuelto a utilizar, las tenemos subutilizadas. En síntesis, hacerse socios es que por un pago anual una persona tiene derecho a ese acompañamiento, a nuestros comentarios, a nuestros análisis, a chat quincenales y hay unos combos que le permiten a la persona hacerse socios que valen un poquito más que incluyen una sesión con quien habla. Y es una sesión, Alejandro, muy especial. Usted ha visto los testimonios en invertirmejor.com personas a las que tratamos de ayudarles, de brindarles luces para que ese ser esencial aflore. Ellos son los del mérito. Son ellos. Simplemente uno les da algunas pautas, algunas reflexiones, los pongo contra las cuerdas para que se tallen y vivan una vida púrpura como la de las minorías. No una vaca blanca más como son las mayorías. Perfecto, Juan. Pues muchísimas gracias. Esperamos que esta noche cuando nos esté viendo y vayan las parejas a dormirse, miren uno al otro como, ¿será que este sí era o no? En nuestra cuenta de Twitter, arroba invertirmejor, yo mandé un mensaje diciendo, este programa es muy masculino en Cosmovisión que irá a YouTube, hay que verlo en pareja. Juan Diego, es que yo no tengo pareja. Mírenlo, que más temprano que tarde, la tendrá o lo tendrá. Perfecto, Juan. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejo. Gracias a ti, Alejo.